800 competidores Más de 800 competidores representando a 21 países en este Campeonato Panamericano Juvenil y Under 21 organizado por la Federación Ecuatoriana de Karate y su presidente Julio Escudero Lindo momento que vive Guayaquil en este Karate Juvenil y Under 21 Gracias por la entrevista, usted siempre apoyando al deporte Mire, realmente no esperábamos una explosión deportiva como la que tiene Guayaquil en este momento Más de 900 competidores realmente, las categorías llenas, 22 países compitiendo Chicos que son campeones panamericanos, hay medallas mundiales Realmente el mismo directorio de la Panamericana de Karate está sorprendido por lo que está viviendo Guayaquil en este momento Porque Guayaquil se está convirtiendo en un lugar muy agradable para los deportistas Para la gente de Latinoamérica que se siente muy bien acá Porque el guayaquileño lo trata bien a todos los visitantes, a los ilustres visitantes Usted lo ha dicho, mire, simultáneamente hay en este momento dos campeonatos panamericanos Karate y Pesas Ambos estamos compitiendo simultáneamente y hay un éxito total Guayaquil está en una fiesta deportiva La gente muy contenta y es lo que me han dicho Muy sorprendido con la ciudad también Tanto pasean, comen, salen, hacen amistades Y el deporte es eso, el deporte es conocerse entre los seres humanos Entre los diferentes países Las fronteras se rompen con el deporte porque lamentablemente las fronteras son creaciones humanas Pero el deporte supera eso ¿Qué le deja este campeonato panamericano al deporte nuestro y a todo lo que es el ambiente deportivo? Primero la aspiración de tantos chicos juveniles que están aquí Que se han preparado tantos años y ellos lo que buscan es una medalla La honestidad y la inocencia de los juveniles es algo que al dirigente nos satisface y nos llena mucho Me llena la oportunidad de darles a ellos su tiempo, su momento Para que vengan acá a exponer los años que han estado practicando Y en una buena elite ganar o perder Y perder con dignidad y ganar con humildad Durante su gestión ha internacionalizado el Karate Porque han venido muchos eventos sudamericanos y panamericanos Y mire que no lo pido yo, son los países los que deciden en asamblea dónde ir Guayaquil competía con ciudades como Monterrey, Sao Paulo, Lima, Montevideo, Managua Eran siete candidatos en América Y Guayaquil entró al último porque algunos presidentes de federaciones Mocionaron que sea Guayaquil Y cuando llegó la votación fue un ánimo Claro, y esto verdaderamente enaltece a la ciudad Y los deportistas se emocionan Mucho Karate para todo el país Y sobre todo los árbitros nuestros también se capacitan y desarrollan Vea, aquí han habido más de una decena de árbitros ecuatorianos Tomando cursos, aprobándolos Lo que no hubiera podido hacerlo si el campeonato era en otro país Están 90 y pico deportistas ecuatorianos compitiendo Lo que tampoco hubiera podido ser posible si el campeonato era en otro país Solo falta que Ecuador se ubique como en el 2016 Bueno, ojalá No es fácil No es fácil, aquí hay niveles muy altos Pero Ecuador está metido ahí siempre en la pelea Siempre aspirando a estar en podio Para finalizar, todos estos chicos que han venido para acá Como usted me lo dijo en un diálogo anterior Están con esa proyección del Mundial en Chile Obviamente en tres meses más Tenemos el Mundial juvenil en Chile Que viene a América por primera vez Y todos los juveniles de América Están aquí buscando un puesto para ese Mundial Dos